Bueno, gracias y bueno, felicitar también a Atlético de Madrid porque siempre es un rival que nos pone las cosas muy difíciles, muy complicado, tienen muy buenos registros y creo que hemos competido ante un gran equipo. Me gustaría comenzar dando la enhorabuena a la futbolista, al equipo, al cuerpo técnico, porque creo que ahora me lo comentaba Aline y me decía, míster, nos lo merecemos, nos merecemos una victoria como esta y sobre todo yo les decía esta semana cuando he trabajado el equipo que lo importante es saber quiénes somos y cuál es nuestra identidad de juego. El equipo lo ha tenido bastante claro, las futbolistas han llevado el plan de partido a la perfección prácticamente, creo que se me escaparán dos detalles tácticos, pero de resto la entrega y el sacrificio de este equipo es inconmensurable. Yo creo que esta victoria me van a permitir que se la dedique a las futbolistas, lógicamente, al cuerpo técnico y a todas aquellas personas que les gusta el fútbol o no, pues deciden que en su vida en los momentos más complicados lo que hacen es trabajar, esforzarse, construir en positivo, no dudar de los procesos y las futbolistas de este equipo lo hacen semana a semana, el cuerpo técnico de este equipo lo hace semana a semana. Así que esa victoria va para toda la gente que estaba en la grada, que en su vida, a diario, pues se esfuerza para las cosas, sigue creyendo y para todas aquellas personas que lo hacen como nosotras, pues felicidades porque, bueno, es mi manera de expresar mi felicidad y espero que se me respete y se me mantenga lo que acabo de decir, que esta victoria va dedicada para todas las personas que creen en los procesos positivos, en construir y en ser proactivos en la vida, que es lo más bonito, maravilloso. Lo de nuestra afición es espectacular, la verdad, nosotras sentimos el apoyo siempre, ahora que dicen la gente que ha venido al partido, yo creo que esto es responsabilidad social de todas y de todos, hemos pedido tener un producto de calidad y vaya que si lo estamos haciendo entre todas, la afición de Adeje, el equipo respondiendo a la afición, ya lo dije el partido del Real Madrid, yo creo que la comunión es maravillosa, es un espectáculo, ver a la gente animando a las futbolistas cuando ya no podían más, la gente animando, la gente apretando. Yo creo que somos muy afortunadas de poder tener esta afición, a la gente que viene y a la gente que va afuera, que tenemos en los campos de España, gente viajando con el equipo, yo creo que hay que disfrutar del momento, hay que disfrutar de la victoria de hoy, mañana es otro día, pero hoy vamos a disfrutarlo al máximo. Sí, al final son equipos muy buenos que tienes que estar los noventa y tantos minutos que dura el partido físicamente a tope y al final te exigen mucho y así ha sido, pero bueno, creo que el equipo ha sabido aguantar y sufrir y ante estos partidos son donde se ve realmente donde quiere ir el equipo. Sí, creo que se lo decía ahora a la chica en el vestuario, creo que es la primera vez que aquí en el Costa de Eje pues gano, en este caso ganamos al Atlético de Madrid y para nosotros es súper importante, creo que son objetivos que el equipo se marca y que poco a poco estamos cumpliendo. Sí, 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 sí.